Muy bien, empezamos con la pierna derecha, hacemos rumba-gots, con su mambo, mambo atrás y mambo adelante, la vuelta, un, dos, tres, tres, y un, dos, tres, tres. Hacemos paso, giro, paso, con media vuelta, paso, giro, paso, pausa, y paso, giro, paso, dos, con tres cuartos de giro. Y volveríamos a empezar, empezamos con la pierna derecha, rumba-gots, con su mambo, mambo atrás y mambo adelante, la vuelta, un, dos, tres, tres, y un, dos, tres, tres, paso, giro, paso, con media, paso, giro, paso, con tres cuartos y volveríamos a empezar. Nos acordamos, tenemos dos restarts, uno en la pared tres y el otro en la pared siete. Simplemente, un baile a cada lado, un baile a la derecha, un, dos, tres, dos, y un, dos, tres, dos. Muy bien, música. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.